¿Eso es un bebé? No, perdona, perdona. Es que ya me traéis ofrendas, ¿sabes? A ver. ¿Quieres tetita? ¿Quieres tetita, verdad? Ahí. No, no. Es que no le gustan falsas. Venga, vamos a tirar para acá. Ahí está. ¿Tú vienes solo, niño? Ah, con este. Espérate, niño. A ver si tenemos por ahí una banqueta para que esté más alto. Aquí. Ahí está. No es tan pequeño. Lo que pasa es que le veis muy lejos. Pero es que es un regalo tuyo. Esto es para mí, porque esto para ti es un camisón, ¿no? ¿Lista? Del Rayo Vallecano. Firmada por todos los jugadores. ¿Tienes? Madre. Todo este tiempo metiéndote con la gente. Ahora me voy a meter yo un poquito contigo. Te voy a contar la historia del capullo que conocí. Madero en arco vendas, de los que multan si hace spits. Actor en Wikipedia, lo escribió a su madre, sí. Intenta hacer comedia en los teatros de Madrid. Juan Dávila. Capió sin igual. Es especial. Actor frustrado. Payaso de Madrid. Juan Dávila. Chupamela. Un cierre final. Con chupamela es que no. O sea, vamos a ver. Es que te dice una cosa. ¿Cuántas veces a ti, a lo largo de tu vida, te han dicho chupamela? Pues, hombre, en cinco minutos me lo iba a decir este. Yo te dije que se estaba haciendo el regalo. Sí. Y tú me dijiste. Como tu entrada en la cárcel. Eso es. Gracias a Dios, todavía estamos aquí. Aquí el primer regalo de todos. Hay tres. Hay tres. Es el primero. Es que, ¿cómo se nota que es el dinero de todos los españoles? Y no es el tuyo, hijo de... David Partida. Oye, mirad, 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 mirad. Muy bien. El enano de Juego de Tronos. ¿Cómo que el enano de Juego de Tronos? ¿Cómo que el enano de Juego de Tronos? ¿Qué pasa? ¿Me oyes? Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a coger comida de Níger? Sí. ¿Vaya a pillar comida? Sí, donde Níger. Vale. Yo dos. ¿Dos qué? ¿Eh? ¿Qué? Dos. ¿Dos qué? Dos. Ruedas. ¿Me oyes? Sí. Yo no te debo. Te como mal. O sea, te tengo mucha miedo. ¿En ese intenta? Vale, que estás metado con la mierda. Ahí, toma. Una tablet, niño. Y ya, relájate. Vamos, Freilán. ¿Qué, Freilán? Vamos, Freilán. Me confunden, amigo. Pero existe el Nicolás, no es Freilán. Es que lleva aquí, lleva desubicado, que es media hora. Hemos hablado de tu entrada en la cárcel, no sé qué, y de, vamos, Freilán. Y gracias a que no ha dicho, vamos, Almeida. Ahora que lo pienso, te parece Almeida, pero más mayor. Hay gente que viene, y está jodida. Y... A ver. México no ha ido al otro teatro. Viene dos tardes, y yo tenía otra entrada, y ahora estoy aquí, y no veo nada. Y encima tengo la rodilla más. Vamos, vamos, a ver. Pero tú qué te crees, que yo soy Lourdes. Vamos a ver. A ver, vente para acá. Sí, te ayudo, espérate. Siéntate aquí. ¿En qué habitación del hospital estás? Esto ya parece un circo, de verdad, vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Me lo has envuelto y todo? Es un regalo, no. Esto es maravilloso. Un título. Felicitaciones por recibir su terreno y por unirse a los Lourdes y Ladies de Glencoe. Pero qué clase de friki eres tú. Es una partelita en Escocia, lo que te confiere el título de Lourdes. Ah, la he comprado. ¿Cómo es de grande? De 10 centímetros. Ah, 10 centímetros. No me cabe ni el... Pero a ti sí, a ti sí. El Tatara Sugardaddy. ¿Qué coche tiene? Has tenido que venderlo, ¿verdad? Ese que está moreno ahí en medio. Un Clio. Descapotable. Tú, ¿qué coche tienes? Un Serie 1. ¿Un Serie 1? Dame V. Micromachine. Vosotras cuatro, chicas, no os ubico todavía. ¿En qué lugar estáis? En el Palco 2. En el Palco 2. Mira qué lista la tía. Mira qué lista la soltera ya. ¿Con Javier? ¿De cuál eres tú? De ese el Cordobal. De ese el Cordobal. Ya cuadra. Ya cuadra. Claro que cuadra. De la que ha salido él. ¿De qué establo acabas de salir? Tú despiertas mi ira. Él es el único que despiertas mi ira. Ah, la despiertas de más gente. De mi ex y su familia. Es que está divorciado ella. ¿Y tú de dónde has salido? De Parla. De Parla. De Parla. Normal que despierte la ira de tu ex. ¿De dónde era tu ex? Pues no vas a comer cochinillo en Parla, lo sabes, ¿verdad? Y de Parla, a Marla. Tú eres un ser de luz. ¿Tú meditas? Sí, mucho. Es que te lo he visto. Nada más verte, meditas cada mañana. Cada mañana. ¿Y luego? Trabajar, como todo el mundo. ¿Pero con algo relacionado con eso? No, no, no. Yo trabajo en una compañía para una compañía de luz. De eléctrica. ¡Hija de mona! ¡Digo, un ser de luz! ¡Y es de Iverdrola! ¡Y es de Iverdrola! De las dos. Es de las. ¿Quién ha dicho súbelas? Pues tú para arriba. Aquí no se dice que el sube. ¡No se paren ahí! Tú has dicho... Súbelas. Súbelas. Pero no lo he dicho en plan mal, ¿eh? No, lo has dicho... Lo has dicho para que se jodiesen ellas. No, 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 no. ¿Y por qué? Por todo el respeto. ¿Y por qué lo has dicho? Pues por hacernos graciosos. ¿Has visto lo que te ha pasado por hacerte el gracioso? Porque tú estás solito ahí. ¿Tú eres el marido? ¿Habéis venido aquí? ¿De quién fue la idea? Pues de él. Es que es muy fan tuyo. Bueno, tampoco es fan tuyo. ¿Puedes expresar tus sentimientos aquí? No, no, que te aprecio un montón. Pero no desde... ¿Pero no me f***arías? Bueno. ¡Ja, ja, ja!